Partamos ahora por la cabeza. Cerebro, que es súper importante. El cerebro. ¿En qué nos ayuda nuestro cerebro? La parte cognitiva, prevenir enfermedades, etc. Mira, lo primero que está súper constatado, y es bonito porque nosotros tenemos maquinarias aquí en Occidente que son capaces de medirlo, es que la cúrcuma actúa como quelante. Un quelante significa que es capaz de arrastrar metales pesados del organismo. La quelante. Barre metales pesados. Tiene la capacidad de iones negativos, atraerlos, iones positivos, atraparlos y soltarlos. ¿Dónde funciona muy bien? Por ejemplo, con el cadmio y con el plomo. Entonces, es un neuroprotector que se le llama a la cúrcuma, porque arrastra esos metales pesados y los expulsa fuera del organismo. Cuando nos protege los metales pesados, no todos sabemos cómo nos puede perjudicar la salud. ¿Qué implica eso? Los metales pesados, desde el hecho de padecer Alzheimer, porque una gran concentración... Miren, en todos los casos habidos y por haber de Alzheimer en el planeta Tierra, siempre que hay Alzheimer hay un cúmulo enorme de aluminio alojado en el cerebro. Y el aluminio que está en los antitranspirantes, en las sartenes con las que se fríen, hay un montón de cosas en pinturas, en maquillajes. Entonces, se sabe que esto, por ejemplo, tiene capacidad de extraer la cúrcuma. Yo sabía que la cúrcuma prevenía el Alzheimer, ¿por qué? Y es por esa razón. O sea, Alexandra, previene y combate el Alzheimer. La cúrcuma. Él lo combate. Y hay estudios a nivel médico, científico, súper, súper, súper serios, en los cuales te dan a entender y te dicen que, añadiendo, bajo el protocolo convencional, añadiendo grandes dosis de cúrcuma, tiene la capacidad de traspasar la membrana de esas proteínas anómalas que se forman en el cerebro y revertirlas. Entonces, ojo, no significa que por tomar cúrcuma reviertas el Alzheimer al 100%. Significa que hay una regeneración de los tejidos dañados y la cúrcuma ejerce ese papel. Ok. Yo sé que la cúrcuma ayuda a la salud mental, por lo que estamos hablando. ¿Qué pasa con la depresión, por ejemplo? Pues mira, entre otras cosas, nos hemos saltado, pero obviamente estamos hablando del cerebro. Neuroprotector, metales pesados. Vamos a revisar un poquito qué es lo que contiene en cuanto a minerales, ¿sí? Ya. Magnesio, tiene potasio, tiene zinc, tiene selenio, tiene manganeso. Hay que comprender que es un antidesestresante, como dices tú. Perdón, un desestresante, no un antidesestresante. Sí, desestresante. Un desestresante. El magnesio nos afloja los músculos, nos afloja todo el riego sanguíneo. El sistema nervioso. El sistema nervioso nos lo fortalece. Piensa que al ser neuroprotector está trabajando en el sistema nervioso central, con nuestras neuronas, con las interconexiones. Eso es lo que sirve la cúrcuma. Por eso los antiguos egipcios hindús sabían muy bien para qué la utilizaban. Y hay un recurso que muy pocas personas lo saben, ¿sí? ¿Cuál? Que la cúrcuma en la India se utiliza básicamente, luego descubrieron todo lo demás, pero en un principio se empezó a utilizar porque te da buena estabilidad en la columna vertebral. Te la lubrica. La cúrcuma. Lubrica todos los nervios que hay localizados en la columna vertebral. Los grandes yoguis, que son longevos, la utilizan enormemente a diario. ¿Para qué? Precisamente para mantener la buena estabilidad de la columna vertebral. Ok. Si estamos en la cabeza, en el cerebro, la vista, para la que es tan importante. Pues, entre otras cosas, por la gran cantidad de antioxidantes que posee. De hecho, tiene gran carga de vitamina C y todos esos minerales, todas esas sustancias, entre ellas la curcumina, que es el principio activo de la cúrcuma, ejerce un papel antioxidante tremendo en el organismo. Y nos ayuda, obviamente, a combatir los radicales libres y, por ende, a tener una mejor visión. Además, está con betacarotenos. El color este que tiene anaranjado... Sí, tú siempre hablas de betacaroteno. El color anaranjado es específico de los llamados betacarotenos, que si te fijas, es precioso el color que tiene anaranja. Maravilloso, sí. Y influye enormemente todo lo que es la retina del ojo, todo lo que es la visión ocular. O sea, tenemos una maravilla en la naturaleza que nos ayuda a nosotros. Ok, maravilloso. Ahora, Sergi, nosotros estamos, ¿cierto?, en el cerebro, la visión, etc. Vamos al sistema inmune. Bien. ¿Cómo nos ayuda con el sistema inmune para todas esas enfermedades, para, por último, prevenir? Mira, ahora estamos justo en un cambio de estación. Justo, sí. Justo en un cambio de estación. Nosotros aquí estamos disfrutando al aire libre aún porque hace muy buen día. Con un calor todavía para ellos, sí. Pero estamos frente a un cambio de estación donde nos puede ayudar enormemente la cúrcuma, precisamente, al combatir radicales libres, bacterias, virus, resfriados, gripes, etc. Sobre todo es en cambios de estación. Pasamos de un clima caluroso a uno mucho más frío y la cúrcuma, gracias a esa concentración y sus principios activos, lo que van a hacer es frenar esa invasión de la bajada del sistema inmune por el cambio climático, por lo que sea. O sea, es un reforzador enorme. Reforzador enorme. Entonces, ¿tú lo recomiendas sobre todo para la tercera edad, por ejemplo, que ahora vienen los resfríos, viene el invierno, el frío, para que lo consuman diariamente? Totalmente. Tercera edad y los que no son de tercera edad. Pero la tercera edad, por sobre todo. Para reforzar más. Por sobre todo. Además, fíjate que esto es re barato. La cúrcuma es re barata. O sea, en realidad es muy barata. En el supermercado, ¿qué puede costar? 800 pesos una bolsa y te dura. O sea, es tan fácil como empezar a cocinar con la cúrcuma a diario, como después las preparaciones que les vamos a enseñar, como la que he dicho de cocinar con ajo, jengibre, cúrcuma, muy sencillo. Masala. La masala. La masala, eso. Quiero recordarles que ustedes pueden desde ya, si es que ya comenzaron a mandar todas sus inquietudes, porque la cúrcuma es un tremendo aliado de la salud. Así que manden todo lo que quieran saber. Aquí Sergi le va a contestar todo lo que ustedes.